Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlobteca y hoy comenzamos con el mazo del suscriptor. Venga, o sea, lo anuncié el otro día, hace nada, hace... No sé qué día exactamente fue, no ha pasado ni una semana. Y el primer día que lo anuncié, subí el vídeo, tal, miro el correo electrónico por la noche. Y sí, por la noche tenía, yo qué sé, pues a lo mejor tenía 20 o 30 correos. Y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Bueno, voy a intentar cubrir la mayoría de los mazos que me mandáis. O sea, no voy a poder jugar todos porque es imposible, pero voy a hacer lo que os prometí. A todo el que me mande su mazo, a mazodelsuscriptor, arroba, magiblobteca.com, creo que es el correo electrónico, lo tenéis en la descripción del vídeo, vale, justo debajo. Podéis ver el correo al cual me podéis mandar vuestros mazos. Voy a intentar jugar todos aquellos que, yo lo dije, en algunas condiciones, por ejemplo, que sea un mazo original, que sea relativamente decente, que no se os haya ocurrido en ese momento, que no sea un mazo simplemente que lo acabéis de montar con las cartas que tenéis, ese tipo de cosas no. Pero en cuanto vea que es un mazo un poquito original, un poquito divertido, un poquito bien construido, con un poquito de cariño y tal, intentaré traerlo al canal, ¿no? Que tenga alguna opción de ganar alguna partida. No importa que gane pocas, pero que alguna pueda ganar, ¿no? Bueno, pues por eso, esta serie, esta nueva época de la serie, la serie del mazo del suscriptor, que es una de las series que más os gusta, y a mí también me gustaba mucho, pero que debido a este aluvión de correos, al final me acabé decidiendo dejarla de lado, ¿no? Y va a volver ahora. Siempre me ha gustado mucho, me ha divertido mucho, y vamos a intentar llevarla adelante como sea. Bueno, pues tenemos estos dos mazos para empezar. La verdad es que ellos dos me lo mandaron incluso antes de que anunciase la serie del mazo del suscriptor. Dije durante muchos meses, no me mandéis vuestros mazos, porque no tengo tiempo de verlos todos, ni de jugarlos, ni de nada, que es imposible, pero me he propuesto volver a intentarlo. ¿Por qué? Pues por la comunidad. Porque creo que Magiploteca es algo más que un canal de entretenimiento o de contenido rededicado a Magic, sino que es más bien una comunidad. Y creo que es una cosa que le debía a la comunidad, y quiero daroslo, ¿vale? Entonces, hay muchos jugadores, sobre todo los jugadores... Bueno, no todos, pero la mayoría de los jugadores noveles, los jugadores que están comenzando, o jugadores experimentados pero que les gusta el friquismo, valoran mucho este tipo de secciones, ¿no? Bueno, pues qué mejor manera de comenzar la nueva era del mazo del suscriptor que con dos mazos de dequeo, ¿no? O sea, el concepto del dequeo es uno de los conceptos que más os gusta, ¿no? Bueno, pues estuve muchos meses diciendo que no me matéis vuestros mazos, pero alguna vez me queda alguno, ¿vale? O sea, algunas veces respondo, otras veces no puedo, tal... Alguna vez me llega algún mazo aunque dije que no. Entonces dije, ¿por qué no volvemos a este tema que a la gente es lo que le gusta? Estoy siempre recibiendo mensajes en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Discord, por correo electrónico, con mazos, con preguntas, con tal... Volvamos a esta sección, volvamos a darle a la comunidad lo que quiere y ya está, ¿no? O sea... Bueno, pues muchas gracias a LeFuan Inented y a Roger Villarmau por mandarme sus mazos de dequeo que van a ser los dos mazos de hoy. No sé cómo nos va a ir, pero son distintos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el mazo de LeFuan Inented que es el primero que vamos a jugar es un mazo más sencillo, más simple, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva el mazo? Vamos a verlo así en este modo que es como mejor se ve el mazo. Tenemos las criaturas de dequeo, o sea, es decir, Aprendiz Sobrepasada, Guarda Secretos Titón y también el Muro de los Pensamientos Perdidos, ¿vale? Como criaturas de dequeo, acompañados por supuesto siempre de Secretos Ahogados, que es la gran carta. Con esta carta el mazo cambia totalmente, puedes dequear un montón por turno, pero en plan de 10, 20, o sea, se puede ir de las manos totalmente, ¿no? Y luego lo que lleva el mazo, pues son 4 copias de Anshamon y 4 copias de Huir Juntos. ¿Para qué? Para subirte tus criaturas a la mano, estas criaturas, y volver a jugarlas y seguir dequeando al oponente. Y ya está, este mazo no tiene nada más. Bueno, sí, tiene algo más que simplemente un poquito de robacartas, un poquito de manipulación de biblioteca en forma de 4 copias de Optar, 4 copias de Idea Radical y 4 copias de Adentrarse en las Fábulas. Son simplemente cartas de robar para seguir teniendo siempre un poquito de fuelle. Si lo pensáis, el mazo tiene una curva muy baja. Fijaos, todos los hechizos son de coste 1 o de coste 2, nada más, ya está. Entonces, te va a sobrar maná. ¿Para qué quieres esa maná? Quieres esa maná para usar Optar, para usar Adentrarse en las Fábulas, que sí, que es un hechizo un poquito más caro que cuesta 4, pero para intentar siempre tener fuelle, tener siempre cosas que jugar. Ya digo, yo creo que alguna partida podemos ganar con este mazo, no muchas, pero vamos a intentar, ¿no? Además, lleva también, que no lo he comentado todavía, 4 copias de Chiquitín, que es muy bueno contra criaturas que pueda tener el rival. De hecho, es muy bueno, por ejemplo, contra Bestias Buscadas, porque la convierte en un menos 2, 4 a la Bestia Buscada, ¿no? Porque le da menos 6, menos 0. Siempre vas a hacer el menos 6, menos 0, porque este mazo dequea un montón. Y luego 21 islas sin complicaciones. A ver, se podría poner el mazo, obviamente esta tierra, Castillo y Vendaleza, se podría meter un par de copias, quitando un par de islas, y no íbamos a notar la diferencia, ¿no? Esa sería una opción. Así que, bueno, hacedlo como queráis, mejoradlo como queráis. Podríamos meter Yase, sí, Yase, digo Yase, no sé por qué he dicho Yase. Podríamos meter Yase, sí, por supuesto, podríamos meter Yase, pero aquí está bien claro que el The Funny Niantid lo que pretende es ir más directo, más al grano, sin dejarse de historias. El Yase es bueno, pero hasta cierto punto, ¿vale? Bueno, vamos a echar una partida con este mazo lo primero de todo, y a ver si conseguimos ganar. Si conseguimos ganar, nos vamos a reír. Dudo que consigamos la victoria, pero lo vamos a intentar. Vamos a jugar, obviamente, en modo jugar, no me voy a poner aquí a rankear con este mazo, pero... se podría intentar, ¿por qué no? El mazo de aquí es el mazo que nunca funciona. Es una pena, deberían sacar alguna carta para que el mazo fuese viable, sería bonito. Justo, justo, me pongo a grabar y es el momento en el cual el juego no encuentra rival. 30 segundos, yo creo que son suficientes para cancelar y volver a darle. Bueno, como podéis ver, he cambiado la cámara de sitio one more time. Siempre andamos discutiendo sobre qué sitio poner la cámara. Quizás este lado, esta esquina inferior derecha, donde está ahora mismo, sea de los mejores lugares. Lo que pasa es que, a ver, hay muchas razones para que la cámara no la tuviese puesta en esta parte aquí abajo a la derecha y la hubiese tenido puesta en los últimos meses la he tenido puesta aquí a la izquierda en medio más o menos. Es que aquí a la derecha abajo me tapa algunas cosas del juego. Por ejemplo, cuando pones el mazo en modo columna, que me gusta mucho ponerlo en modo columna, también ocurre, ¿no? Por cierto, creo que tengo el ratón, ¿ves? El ratón no está apuntando donde vería. Tengo el ratón puesto, el cursor justo sobre lo de cancelar. Alguien me dijo que si le cambiaba la resolución al Magic Arena y lo devolvía a su resolución, ese problema se solventaba, se resolvía. La verdad es que he probado muchas cosas que me habéis dicho y no acabo de conseguir solucionarlo. Otra opción sería directamente quitar el... ¡Oh! Por fin, un minuto. Vamos a esperar primero medio minuto y ahora otro minuto. Vamos a hacerlo de cambiar la resolución a ver si eso funciona. No sé si se ha cambiado. No, aquí no. A ver. ¡Uh! Sí que se ha resuelto. No me acuerdo quién me lo dijo. Lo siento por no acordarme. Esta mano es muy buena porque tenemos los secretos ahogados y tres hechizos baratos, así que esta mano la puedo dedicar. No recuerdo quién me lo dijo pero muchas gracias por hármelo comentado porque me va a cambiar la vida esto de poder poner el cursor y que se vea bien. A ver. Sí, sí, sí. Está haciendo lo que tiene que hacer. Voy a guardarme los optar. Me los voy a guardar en la mano para aprovechar los secretos ahogados. Esperemos que no pueda ni contraestarlos ni destruirlos. ¡Uh! Segundos secretos ahogados. Creo que vamos a poder ganar la partida con el mazo de Lefuan y Nentit. Creo. Es un mazo de portales. Por cierto, me tengo que apuntar me tengo que apuntar lo del mazo de portales porque porque tengo que jugarlo. Tengo que jugarlo. Vale, oponente gana tres vidas lo cual no va a ser un gran problema porque le vamos a dequear en nada, en un par de turnos. Bueno, ojo. Ojo, con el ritmo de los salvajes puede meternos mucha presión muy rápido. Aunque bueno, los sans salmon, estos sans salmon nos van a venir de lujo. Le daremos tiras de sobra. Vale, un bloqueador, bloqueadores, anula la invocación. Son cosas que nos van a venir bien. Aquí le dejamos un montón. Creo que vamos a poder ganar esta partida. También porque nos ha salido muy bestia, o sea, nos ha salido todo lo bruto del mazo. Y el oponente tampoco ha salido muy rápido. Ya sabéis cómo es el mazo de portales. El mazo de portales es un mazo que tarda un poquito en arrancar al principio, pero luego sí, luego ya se convierte pues una burlada de mazo. Pero tarda un poquitito en arrancar. La verdad es que es un mazo de control. Tiene muy buenas defensas contra criaturas pequeñas. Podríamos optar, bueno, incluso podríamos subirnos hasta la mano y volver a jugarlo. Pero vamos a esperarnos a ver si hacemos un bloqueo o algo. Puede que nos juegue la cabra ahora, ¿no? El carnero este de los portales. Creo que la vamos a pillar, ¿eh? Le quedan 32 cartas. Pua, con lo que tenemos en manos se lo quitamos todo. Y encima juega cartas de robar. Se ha quedado atascado en tres tierras, a lo mejor. No. Ah, mira, los va a poner en la parte superior, no creo, ¿no? Sí, si los pone en la parte superior pues los vamos a tirar al cementerio con el optar. Vale, esto no ocurre siempre, ¿eh? Lo de que puedas ganar una partida así con este mazo de esta manera creo que la voy a tirar para abajo en busca de algo que de que más que eso. Lo cierto es que de que a mí no robamos una isla, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Yo lo ponen a lo mejor incluso se había obligado a conceder. Te digo, no se ha salido la buena mano. O sea, con secretos abogados este mazo funciona relativamente bien. El problema es que no siempre vas a tener esos secretos abogados en mano. Vale, yo creo que ya con esto ganamos. Es posible que conceda. Me parece muy lento el tema de andar clicando todo el rato. Qué bueno. Esto no pasa siempre, ¿eh? Le hemos ganado. Ya no puedo hacer nada. Es ahora cuando va a conceder, cuando vea que le jugamos otro guarda secreto esteotón. Pues había probado un par de veces el mazo y no me había salido así ninguna vez. Ya digo, nos ha salido digamos la perfección. Y ya está, ya hemos gastado nuestro turno. Le quedan... ¿cuántas? Cero cartas, le hemos quedado entero en ese turno. Le hemos quitado treinta cartas en el turno cinco. ¡Ojo! Le hemos... No estoy muy seguro, pero era quinto turno y le hemos quitado treinta cartas. Se muere ya por mazo, ¿no? Porque esto lo obliga a robar. Ah, no, porque ha puesto a los colosos en el top. Siempre que juegue tierras... Pero va a poder jugar tierras... Nos mete de ocho. ¿Veis lo que os decía? Que este ritmo de los salvajes podía ser peligroso. Ahora sí, con cd. Cierto, cierto, ahora se ha quedado cero cartas, pero al jugar portales los colosos del cementerio vuelven al top de la heroteca y no moría. Entonces tenía yo que jugar un hechizo. Bueno, muy buena esa primera partida. Bastante, bastante espectacular. Vamos a ver ahora el segundo mazo. El mazo de Roger o Roger. No soy muy bueno yo con los idiomas y con los acentos, pero vamos, con Roger Villarmau, que es un mazo ya más elaborado. El otro era muy simple, pero ya veis, si sale, sale. O sea, y este es más elaborado quizás, ¿no? Este lleva los jays, el jays te puedes auto-deckear o deckear al oponente. En general, supongo que salvo que sea una idea muy concreta de ganar con jays, en general creo que es mejor deckear al oponente porque si te matan a este jays, te lo suben a la mano, te lo exilian, yo que sé, de mil maneras te pueden fastidiar toda la estrategia. Crees que vas a ganar, te lo matan, te lo exilian, te lo suben a la mano y has perdido, ¿no? Por eso. Es fácil que te lo destruyan, te lo van atacando o de cualquier manera, ¿no? Llamo más Plains Walkers, lleva también Ashiok, fábrica sueños, que es un elemento de deckeo muy potente, fundamentalmente puedes dequear al oponente también a ti, pero la idea sería dequear al oponente y exiliarle su cementerio, además. Lleva aquí también counters en forma de sabotaje siniestro, habitante de la calle del sabio, siempre que juegues una criatura azul, mejor dicho, siempre que entre en juego una criatura azul bajo tu control, dequeas dos cartas a un jugador, generalmente al oponente, claro, entonces esto, claro, te combina, combina con cartas como Ladronzelo Atrevido, que es muy buena carta, sencillamente. ¿Por qué lleva el Ladronzelo? Sencillamente lo lleva porque sube permanentes a la mano y te da un poquito de tempo, ¿no? Junto a 4 Anxamon, tiene un montón de elementos para subir criaturas a la mano de sus propietarios, este solamente del rival, por cierto, no las tuyas, es una pena, porque si pudiese subirte a la mano los habitantes de la calle del sabio, los guardas secretos Tritón, que podemos ver que lleva aquí, pues estaría guay el Ladronzelo, pero solamente para cartas del oponente. En cualquier caso, se convierte también en una win condition, solo tiene que atacar 7 veces para ganar la partida. Bueno, no es imposible, ¿no? Entonces es una win condition alternativa. Me ha llamado la atención que lleva Trébol de la buena suerte. ¿Qué aventuras tiene el mazo? Pues llevas 3 Ladronzelo Atrevidos y 4 Guardas Secretos Tritón. Ya está, son las únicas aventuras que llevamos, pero lo cierto es que es una combinación que puede resultar bastante interesante, sobre todo porque el Guardas Secretos Tritón puedes jugarlo, subirte la mano con una invocación, volver a jugarlo y si haces eso varias veces, va a molar, ¿no? Lleva también reflejo de posibilidad para buscarte las piezas que necesites, incunable de las fantasías que puede ser graciosa, la tenemos que probar, es una buena carta de dequeo, ¿no? Y huir juntos, lo mismo, subir criaturas a la mano, volver a jugarlas, etcétera, etcétera. Bueno, tiene tiempo, ¿vale? O sea, el tema del Ladronzelo Atrevido, huir juntos, subirme los Ladronzuelos, Sansamor a mi Ladronzuelo, voy ganando tiempo, con Trébol de la buena suerte esto se multiplica, se magnifica, al igual que esto. Me gusta, es una especie de mazo de tempo, una Monoblue Tempo de dequeo, me gusta bastante la idea y no creo que vayamos a tener tanta suerte como la que hemos tenido en la partida anterior, pero vamos a intentarlo. Venga, vamos a ello, a ver si tardé a menos de medio minuto en encontrarnos partida, porque, bueno, menos de un minuto, tardó la anterior. Corté al medio minuto, volví a arrancar y al cabo de un minuto nos encontró partida. Bueno, tengo una lista de amigos, por cierto, bastante, bastante llena. No he contado cuántos hay, andaré por 50, entre 50 y 100, no sé exactamente, porque debería ponerte el número de amigos que ya tienes, dado que el tope es 200. Me gustaría empezar a meter más gente en la lista de amigos, voy a meter a todos los suscriptores de Twitch, los voy a meter, los miembros de pago de YouTube también están dentro ya, si queréis estar dentro de la lista de amigos, los miembros, no os preocupéis tranquilos, voy a hacer un par de directos próximamente, tanto en YouTube como en Twitch, para meter más gente en la lista de amigos y al fin y al cabo la lista de amigos simplemente es que tenéis más acceso a mí a que juguemos partidas para el día de jugando con drugos que hagamos el directo. Vale, salimos nosotros, por tanto, voy a ser un poquito avaricioso y no voy a jugar el guarda secretos tito en el primer turno. Voy a jugar trébol y ya después el guarda secretos. Claro, ahora me voy a arrepentir, me voy a arrepentir de haber perdido este primer turno porque no tendré el bloqueador, pero vamos, tampoco lo iba a tener igualmente, porque el segundo turno creo que lo óptimo es hacer trébol de la buena suerte. Lo que pasa es que tenemos aventura y aventura. No está nada mal, ojo. Ojo. Ojo que hemos hecho otra de las salidas buenas. Veis que los mazos son distintos. El primer mazo lleva secretos ahogados y este en lugar de secretos ahogados lleva trébol de la buena suerte que son estrategias distintas pero igualmente válidas o a dos cloacahuesos al cementerio. Tenemos que tener en cuenta que va a tener los cuatro cloacahuesos en el cementerio tarde o temprano, ¿de acuerdo? Porque le vamos a intentar dequear. Son buenas noticias. Podemos bloquear a una criatura que pega de tres. La pena que no tengamos un Anzamon, que tengamos un solo mana azul. ¡Uh! Nos viene bien, nos viene bien. No es mucha presión de momento. Y además que se lo podemos subir a la mano tranquilamente. Esto es conjuro. No, esto es instantáneo. ¡Uh! ¡Qué bueno! Ojo, tenemos huir juntos más la donzor atrevido. Le vamos a frenar completamente el siguiente turno. Eso sí, sin secretos ahogados este mazo va a dequear mucho menos que es lo que estoy empezando a ver. Vamos a bloquear ahí. Vamos a huir juntos. Y este ladronzuelo le va a doler, claro. Fijaos la cantidad de tempo que gana el mazo. ¡Uh! Eso sí que me ha molado el tempo que tiene, ¿no? Mola mucho la idea, la estrategia. Él le ha perdido el turno completo. Y nosotros vamos a seguir dequeando y poniendo criaturas en juego. Y además tenándonos un conto en el siguiente turno. Vamos a romper muchas tierras. Vale, le quedan 37 cartas en la biblioteca. Bueno, 33 ahora. Jugamos el bloqueador. Y pasamos turno. Y la pena es que el ladronzuelo atrevidosamente bloquea voladoras. Entonces, para bloquear no sirve. Aquí le va a dar toque mortal a este. Yo creo que se lo vamos a contrarrestar. Y ya está. O sea, es decir, si juega el lanzanegra ejemplar se lo contrarrestamos. Y listo. Uh, más tierras, ¿no? Por favor. Me roba muchas tierras, yo creo. Ese es uno de los problemas de los cloaca huesos. Claro que le estás devolviendo un montón de cloaca huesos a la mano. Vale, reflejo de posibilidad. No está mal. Vamos a ver si nos sale algo bueno. Pues huir juntos y otro trébol de la buena suerte. Es tentador el trébol. Es tentador. Pero es más inteligente el huir juntos, yo creo. Juguemos tierra. Podríamos subirse la mano ahora mismo, también. y así podemos volver a jugar al guarda secreto o citón. Vamos a hacerlo. Como os decía, seguimos dequeando. Esta partida pinta bastante peor, ¿vale? Porque el mazo del oponente es mucho más agresivo. Nos ha metido mucha presión. Aún le quedan 28 cartas, no 24. Pero es que nos falta algo, ¿verdad? Nos falta algo más de que nos hemos quedado sin fuello, nos hemos quedado sin mano muy rápido. Pero él tiene la mano entera llena. Fijaos aquí lo que viene. No tenemos mana para jugar el ladronzuelo. Vamos a ver qué decide hacer. Nos quedan solo 9 vidas. Afortunadamente tenemos 2 buenos o sea, a lo mejor nos queda un bloqueador menos ahora. Iba a decir, 2 buenos bloqueadores o no. Nos ha hecho robar carta, que es otra isla. Muchas tierras se me ha robado, ya lo decía. Vale. No es el fin del mundo porque podemos poner el ladronzuelo y bloquear. Ah, otro trébol no. Bueno, sabe que tenemos el ladronzuelo. Si tiene removal hemos perdido. Pero si no lo tiene tendremos alguna opción. ¿A cuánto lo hemos dejado? A 21 cartas. Hemos estado mucho más lejos en esta partida. ¿Te la esperabas, eh? Bueno, sí se la esperaba porque la estaba viendo, ¿no? Si robásemos otro ladronzuelo o un guarda secretos titón para poder aprovechar estos dos trébolos de la buena suerte, pero sería mucha suerte si nos saliese justo ahora. Ah, mucha presión, nos quedan solo 6 vidas. Estamos muertos al siguiente turno. Esta tierra no. Bueno, lo hemos intentado. Me ha gustado mucho la idea de este mazo. Creo que a lo mejor en otras partidas tienes más suerte. A lo mejor hemos tenido mala suerte. Pero creo que el mazo tiene bastante potencial. La idea tempo que tiene detrás, ¿no? Me ha gustado bastante también, eh. O sea, aunque no hayamos conseguido la victoria, aunque no hayamos conseguido la victoria, me ha gustado bastante la idea del mazo de Roger Villarmau. A ver, quería visualizarlo otra vez, a ver qué idea. A ver, esta creo que es un poco floja. Pero habría que ver qué aventuras tenemos en el color azul que puedan... Bueno, es más fácil hacer esto, ¿no? Escribe esa aventura y lo ves. O sea, si alguna criatura de estas tiene algún tipo de utilidad para este mazo, ¿no? Hada de los deseos y a lo mejor puedes recurrir a cosas del banquillo. El counter... Nada, no hay muchas más opciones, la verdad, en el color azul. Bueno, en cualquier caso me ha gustado mucho el mazo, al igual que el primer mazo. El primer mazo nos ha salido súper bien. Este segundo, bueno, nos ha salido un mazo agresivo y no hemos tenido tiempo de quitarle toda la biblioteca, pero tampoco ha estado tan mal. Me gusta la idea del tempo. Muchas tierras, 24. Está claro que aquí se pueden quitar un par de tierras. Se podrían dejar 21 o 22 tierras, sobre todo porque llevas manipulación de biblioteca y con 21 o 22 tierras y metes el cuarto ladronzuelo, el cuarto trébol... Yo creo que se podría retocar. No sé qué os parece a vosotros. Ponedmelo en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del mazo del suscritor. Hoy, mazo doble y ya veremos cómo lo vamos haciendo en el futuro. Quizás sea una opción lo hacerlo mazo doble porque ya digo, solamente el primer día recibí como 20 o 30 correos y eso cada día. Ha pasado una semana. Tengo en el correo, yo qué sé, no quiero ni pensarlo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.